Buen tempo, Poncio, Rescaldani, señoras y señores, se viene con la pelota para acá Morales, acompaña a Rescaldani por el área, aquí va Morales, ahora para Rescaldani, Rescaldani la quiso colocar contra el palo derecho para ver, ¡Gol! ¡Ramero! ¡Gol! 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 ¡De Quilmes! Rescaldani el rebote y apareció Romero, sí, el tiró la Romero y empata el partido para el cervecero a los 30 minutos de este primer tiempo, ahora, ahora River y Quilmes están 1 a 1. Muy buena maniobra de Quilmes, muy buena, con la inteligencia como para saber sobrellevar este momento y con la ambición que describíamos en el comienzo. ¡Aquí! ¡Gol!